¿Cómo está, Junior? Hola, Danilo, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Junior, le queremos comentar, estamos aquí terminando de cuadrar las cositas para que todo sea una entrevista perfecta, para que sus seguidores, como los nuestros, también estén al tanto de lo que se va a hacer en este lanzamiento de canción. Queremos presentarle a un gran artista que es de aquí en la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga, un artista que viene de rato, un artista que viene trabajando ya hace mucho tiempo, entonces si los seguidores suyos, tanto los nuestros también, quieren hacerles varias preguntas, quieren saber un poco más de la canción, qué es lo que se viene para Danilo Suárez en este tiempo también de cuarentena, los invito también para que hagan muchas preguntas, yo no sé, también se puede. Así es. Listo, amigo, vamos a experimentar acá. Buenas tardes. Hola, Danilo, ¿cómo estás? Hola, Junior, ¿cómo estás? Muy bien, feliz que esté con nosotros y que nos tenga en primicia su nuevo sencillo titulado Quiero beber y beber. Sí, señor. ¿Cómo estás, Danilo? Armando todo para hacer el lanzamiento. Quiero beber, es una canción que la grabamos hace aproximadamente un año. Estamos esperando un momento especial para lanzarla y que nos dio este momento. Para nosotros es muy importante mostrar quién es Danilo Suárez porque no solamente es una canción. Yo tengo más o menos unas 15 canciones que creo que van a lanzar poco a poco. Sí, así es. Bueno, Danilo, ¿cómo nació esta canción? Esa canción, bueno, en la música popular nos caracterizamos porque casi todas las canciones son como historias, historias vividas. Entonces, es una historia que pasa en la vida cotidiana donde alguien que se le da de la vida de uno, uno lo que hace pronto de despecho es como ir a beber, ir a tomar, ir a pasar la tusa. Entonces, está inspirada en eso. Y muchas son que también que uno escribe porque la pasa también a uno. Así es. O sea, la mayoría siempre la ha escrito en vía personal o es que un amigo me contó y ya. Bueno, algunas de mis canciones son de la vida personal, otras son porque pues a mucha gente les pasa y uno ve espejos, entonces pues uno se coge ahí para escribir algo que, como le pasa a esa persona, le puede pasar a todos, como hombres o mujeres. Así es. Bueno, Danilo, ¿qué has aprendido en esta cuarentena? Bueno, en esa cuarentena, lo primero que uno aprende es a valorar las cosas. ¿En qué sentido? En que uno cuando está de pronto con toda la libertad del mundo, uno de pronto, hay cosas que no aprovecha. Pero cuando ya están cerrados y se limitan muchas cosas, se da cuenta de que hay cosas que uno de verdad ha dejado medias y tiene que terminar. Para mí eso fue muy interesante, bueno. Así es. Bueno, Danilo, ¿desde hace cuánto estás escribiendo ya en la parte profesional, en la parte musical? Cuéntanos un poco de tu trayectoria musical. La verdad, yo empecé desde muy pequeño. Es más, yo creo que eso es un don. Yo creo no, estoy seguro. Que el escribir canciones no solamente es de coger un papel y ya, sino es de tener sentimiento. Y por medio de letras, sacarle, darle vida con música. De hecho, yo, desde que tengo su razón con el Edso, yo escribía cartas, yo mandaba cartas. Yo era eso. Y ahí fue donde empecé yo a descubrir que tenía como ese don de escribir y transmitir. Así es. Y pues, bueno. Ahí, música para rato. La verdad que sí. Así es. Bueno, Danilo, sabemos que este es como, podemos decir que es tu primer lanzamiento de tu nuevo sencillo, ¿verdad? Señor. Podemos decir que ese es su primer sencillo musical que saca al público, en general. Señor, este es mi primer sencillo. Muy esperado, la verdad. Tengo muchos amigos que han estado esperando que yo lance esta canción desde hace mucho tiempo. Porque es muy, muy sentida. Yo tengo música popular. Yo tengo música popular. Y esto, y esto, y esto, y esta es una ranchera. Una ranchera, una ranchera bonita. Por eso quise lanzarla primero. Porque tengo música popular, tengo de todo un poco. Entonces, esto, esta canción es mi primer sencillo y es de los más sentidos que tengo, la verdad. Danilo, ¿qué artista es como tu referente en la música popular, en la ranchera? Entonces, Dios quiera que me permita ser mejor que este artista que es tu miro y respeto. La verdad, hay un referente muy importante en mi vida, desde niño, y se llama, de la ranchera, de la ranchera, Pedro Fernández. Ha sido como mi, como mi, como el mentor que he tenido en medio de, de la pantalla, porque no lo he conocido, pero en persona. Pero fue el que me inspiré para cantar, porque siempre cantaba mucha ranchera, ranchera romántica. Entonces, ha sido, y de la música popular, ya puedo decir, y cuando, cuando yo usé la música popular, Johnny Rivera. Era uno de los que más me, me gustaba la letra de él y la música de él. Así es. Bueno, Danilo, queremos escuchar, por primera vez, antes de tu lanzamiento, un poquito de, quiero beber y beber. Señor, se llama, quiero beber, y es ahí acá para todos los que se le han ido un amor. Y, pues, bueno, recordar y vivir. Ahí sea, uno trago de licor. Regálenos un pedacito de esta canción, o mejor dicho, por primera vez, regálenos la canción completa, si fue, antes del lanzamiento. La canción completa. Bueno, interesante. Ya, vamos a ponerla. Claro. Pues bueno. Yo he empezado a capela, me lo recicuaron allá, que pelearon el sonido. Sí. Bueno, también el plazo del toro. Ahí está el Dair, un amigo, que fue el que me grabó, es un gran cantante, que está ahí conectado. Que fue el que me ayudó a grabar los toros de la canción. También hace parte importante de este tema. Y la canción, el coro dice así. Quiero beber y beber, quiero tomar y tomar, para poder olvidar a esa ingrata que se fue. Bueno, entonces, ese es el coro de la canción. Amigo cantinero, disculpe que yo venga, hasta ahora molestarlo. No cierre todavía. No cierre todavía, ya vienen mis amigos, y lo que pidan yo pago. Y yo quiero que me acompañe, porque algunas heridas solo se curan con trago. Y yo quiero saber, y yo quiero saber, si este gran dolor, me pasa con los años. Quiero beber y beber, quiero tomar y tomar, para poder olvidar a esa ingrata que se fue. Quiero beber y beber, quiero beber y beber, quiero beber y beber, quiero tomar y tomar, para poder olvidar a esa ingrata que se fue. Quiero beber y beber, quiero beber y beber, quiero beber y beber, para poder olvidar a esa ingrata que se fue. Esto, vean el conteo regresivo. Genial. Bueno, no nos vamos a olvidar de nuestro público. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Bueno, Danilo, ¿cómo fue la grabación de este video? ¿Qué podemos ver en ese video? Es un video que lanzamos con ayuda de las producciones. Entonces, queríamos sacar video, pero como vimos que no podíamos salir y todo, pues se nos complicó, la verdad. Entonces yo dije, no hay que esperar más. Tengo mucha música y quiero empezar con esa canción. Bueno, la verdad, eso fue lo que pasó y fue lo que se hizo, fue lo que se ganó y aquí estamos. Con ayuda de Dios, esperamos que todo salga bien. ¿Y a tu salud? Sí, hombre. O sea, con esa canción hace como imitar, como uno escucha esa canción y uno dice, wow, me quiero ir como a tomar, a tomar con esa canción. Porque, o sea, la llaman la atención y uno dice, lo primero que, o sea, uno ve el título y lo manda a esa beber. Es que esa canción es falta de despecho, en serio. Es que la verdad, esa canción fue con la ayuda de Andrés Ucepega, que es uno de los mejores productores que hay en Bucaramanga, que era el productor del grupo Exodo, que acaba de lanzar la canción de Ya Sale el Sol, anoche la lanzó él. Entonces, esto fue un trabajo muy, de un nivel muy bueno, la producción de la canción, la verdad. Sí. Vea, acá no estoy diciendo que ya comenzaron a beber, ¿qué ven? No, o sea, no hemos sacado la canción completa y ya comenzaron a beber la gente, pero bueno, eso es lo positivo. Como que insistía a la gente como a beber y a esperar ese gran éxito. Claro que sí. Pero yo digo, sí, y los que me ayudaron, los que me conocen saben que me decían, ¿cuándo, cuándo? No, la verdad, un año. Esperé por escuchar esa canción. ¿Por qué tanto tiempo? No sé. Era, Dios hace las cosas, el tiempo de Dios es perfecto y era el momento. Bueno, te voy a mostrar un cartoncito con una pregunta y quiero que me responda con una frase, lo primero que te la venga a la mente, ¿vale? Vale. ¿Reto? Reto, bueno. Yo creo que mi reto es empezar, arrancar ya como artista popular, como profesional que soy en esto. Y mi reto es poder lanzar de aquí a un año, por lo menos mis cinco temas, con video oficial. Para mí es un reto muy grande. ¿Qué se viene para, o sea, ya con ese estreno de esta canción, ¿qué más se viene con Danilo? Se viene la canción Me Alejo de Ti, que es bien popular, es muy buena, ya entra lo popular. Esa es como mi ranchera de entrar. Lo que viene es popular y vienen dúos, canciones de amigos, de fiesta, de parranda, de festejo, de alegría. Todo puede ser despecho. También hay canciones que quiero lanzar de alegría, de recordar, de vivir. ¿Tienes pensado de sacar ese sencillo este 2020 o se espera para este 2021? Yo creo que con ayuda de Dios, después de esa canción, por ahí en unos mesesitos, ya voy a lanzar con la objetiva. O sea, el otro fin de semana voy a lanzar un cover, que se llama Amarte en Antigua. Y aproximadamente por ahí un mes, por ayuda de Dios, vamos a lanzar Me Alejo de Ti, que es la otra canción que tengo. Porque cuando entre el 2021, voy a arrancar con todo lo nuevo. Bueno, regálenos un pedacito de esas dos canciones que se vienen. Al menos, un pedacito para que uno diga, wow, no, espero que lo pongan. Perfecto. En la segunda canción, esto se llama Me Alejo de Ti. Y voy a cantar un pedacito del toro, ¿vale? Dice así, dice... Mejor me alejo ya de ti, ¿qué puedo esperar de ti? Que me traiciones, que me ilusiones y después me hagas sufrir. No, 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 mejor me alejo ya de ti, no quiero seguir así. Cuando sea al contrario, me encuentres llorando, te acordarás de mí, que lo di todo por ti. No, o sea, saca puras canciones como de Tusa, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, uno escucha la canción y de una se le viene como la mente como... Vamos a tomar. Mejor dicho, quieres como recordar el pasado, pero con beber. O sea, para mandar a la gente a beber. Mucha gente le pasa que uno llega hasta el punto en que dice, ya no hay más, me alejo. Y a mucha gente le cuesta soltar para poder avanzar. Así es. Esa canción es... ¿Le ha pasado? ¿Señor? ¿Alguna vez le ha pasado esa situación? Claro, claro que sí. Creo que no solamente a mí, creo que a todos los hombres. Sí, sí. Que uno de pronto sufrió un despecho, una tusa, y uno no puede seguir ahí, es lo mismo. Es como uno, soltar. Y es lo más difícil, aceptar. Esta canción dice eso, me alejo de ti porque no quiero sufrir. Pero se acordará que lo di todo por ti. Esa es la canción. Sí. Y eso es la verdad. Despecho. Despecho, despecho. Bueno, pues esa palabra clave porque en la música popular yo creo que el símbolo es despecho. Y estamos en este hermoso gremio de cantantes donde el que canta popular tiene que saber qué es el despecho para poder cantar música de despecho. Empezando por ahí. Si no, no sería coherente cantar algo que nunca le ha pasado o que ha vivido. Entonces, ¿sabes? Público. Público. Oye, excelente. Yo creo que en mis primeras presentaciones con el público fue como a mis seis años. Desde ahí, yo dije, me gusta. Me gusta esto, me gusta esto. Yo era de colegio, seis años, cinco años, con mi abuela, Estela Almar, con la guitarra. Veamos algo para Javier Vega. Es otro exodista. Es otro excelente productor. Está, acá está Tania Bermúdez, Tito Martínez, acá está conectado. Es que Aaron Cruz. Así es. Natalia Velasco. Y bueno. Sí. Salido para toda la gente. Agradecimiento. Bueno, yo creo... ¿A quién le diría eso? O sea, ¿a quién le agradecería? Yo creo que a mucha gente, empezando por Dios. Que es el que me ha dado el talento, la fuerza, la paciencia, el perrenque de hacer las cosas, porque no es fácil. Ni una, ni una semente como este tan sencillo, pero igual con mucho cariño y tan... Con tantas expectativas. Agradecimiento a la gente que me ha ayudado a formarme musicalmente. Y también como persona. A uno de esos es Chucho Porras, que fue el director del grupo ETSO, que me enseñó muchas cosas. Y los que están conectándose ahorita y estudiaron en la misma escuela que yo, saben que eso es así. Y a mi no nace de la marca, que fue la que de pequeño, fue la que me empezó a formar como cantante. Creo que le dio a muchas personas. Háblenos un poquito de sus inicios, quién fue la primera persona que dijo, tienes talento, luche por tu sueño, tiene voz, estudie para que sea un gran artista de la música. O sea, véntenos un poco de ese momento. Excelente. Yo creo que el primero, la primera persona que a mí se me... Bueno, voy a contar una historia así rápida, ¿vale? Mira una estela, un día estaba enseñando a un primo una canción, porque tiene ahí esa bandera. Y llama Jean-Pierre Oïse. Mi primo la iba a cantar, pero no se la había aprendido todavía bien. Y yo era menor que él, y yo empecé a cantarla. Y mi primo dijo, mire, su primo tiene cuatro años menos, y mire cómo canta. Entonces, venga pa'cá. Y ahí fue con ella que ya empezó a enseñar canciones. Ya se analizaba cuando era, no iba mi primo, sino iba yo. Así, así fue donde empezó todo. Y después, mi papá fue del grupo Exo, también. Después, me hicieron la audición. Chucho me aceptó como cantante del Exo. Al año fui solista del Exo. Y ahí empezó toda mi carrera musical. O sea, ahorita comenzaste ya como solista, pero anteriormente trabajabas para agrupaciones musicales. Sí, yo... Bueno, yo esto... Diga, estamos con un grupo que es con las producciones, Adelon Cepeda. Y el grupo musical. Bueno, los músicos, pues... Son... Esporádicos porque... Unos veces se van, vuelven. Pero el grupo siempre se mantiene. Es lo que vamos a hacer. Para poder... Sigue lanzando con todas estas canciones en vivo. Yo también trabajo en Deluchi Pizza por Metro. Allá también pude un curso grandísimo. Que yo tuve. Para poder interactuar más con la gente. Llegar a la gente. Esta fue otra etapa de mi vida también que... Que fue muy importante. Y en este momento, bueno... Dedicado a mi carrera. Con toda y con la ayuda de Dios. Y esto... Esta palabra, ¿qué significa para ti? Sacrificio. Una palabra, Luis. Sacrificio. Yo creo que... La verdad, no sé qué me ha faltado. Hacer. Para ser posible... Cumplir mis sueños. Pero lo que sea necesario... Yo creo que sí estoy haciendo. Porque he hecho muchas cosas. Que la verdad... Es algo de Dios. Sabe. Y que... He tenido que hacer de pronto... O pasar por cumplir mis metas... Y mis sueños. Yo siempre acelerante. Cuando algo me mete a la cabeza, yo... Yo lucho por eso. Y... Si usted hace el proceso que tengo que hacer... Estoy dispuesto a hacerlo. La verdad. Claro. Sabemos que... O sea... Muchos se imaginan que ser cantante, ser una figura pública, es fácil. Es como llegar y listo. Y no. Muchos se... Muchos se estrella porque piensan que porque el que está arriba en una tarima o en una pantalla, le tocó todo fácil. Y uno como... Uno como que lo piensa y uno dice... Ojalá ellos supieran que hay detrás de un artista. Sí, claro. Muchas veces que... Uno lo que hace es... Dar alegría. Dar como... Como ese momento mágico... De... Poder demostrar que... Y algo lindo que yo le comentaba... Alguien muy especial para mí. Hace unos días yo dije... ¿Qué tan bonito es uno entrar... A cantar a algún sitio... Pongámosle... Un evento... Donde hayan... Doscientas personas... Que lo estén esperando... Para que cante... Pero que usted llegue a cantar con sus propias canciones. Yo creo que es una experiencia que... Muy pocos... Eh... Saben que es vivirla. Porque uno puede cantar música de cualquier persona. Y uno lo hace. Y en esto pues... A mí me parece que... Que... Que si son buenas... Pues no las... Uno las canta. Pero entrar a cantar sus propias canciones... Yo creo que... No tiene palabras. Y que a la gente le guste... No, Richard es... Así es. O sea... Uno... Eh... Un artista... Eh... Como puede pegar con una canción... Como puede pegar también con varias. ¿No? O puede que con una canción... Le peguen varias. ¿No? Puede ser. Así es. Todo eso es uno estar ahí... Y que la gente vea que uno tiene un proceso... Y que va mejorando. Y no siempre se queda ahí en lo mismo... Sino... Va avanzando, avanzando... Cada día... Que se mueva. Que... Tenga algo que la gente... Les guste. Les llame la atención. Que están identificados. Esas son las canciones. La gente está identificada con las cantidades de uno. Así es. Esta canción... Esta palabra... ¿Qué significa para usted? Amor. Amor. La palabra... Amor... Para mí... Eh... Yo creo que es lo que más lo pulsa a uno... A... Yo creo que es el paraquí más fuerte que tiene uno en la vida. Para hacer las cosas. Como... Son los hijos. La familia. La persona que está al lado de uno. Eso para mí... Es el amor. Es lo que... Es lo que... Todos debemos... Tenerle. Y cuidar. Así es. Bueno... Y digamos... Eh... Cuando vas... A una discoteca... O a una fiesta... ¿Qué música... Escucha? ¿Qué música... Usted dice... Guau... Me gusta... Repítame esta canción... Que esa canción me gusta. Bueno... Eh... Yo creo que una de las... Las versiones más... Más fuertes que hubieron... Era la de... Era la de... Era la de Jenny Mery. La popular. La de Aventurero. Yo creo que eso no hay duda. Que a todos la poníamos... Y póngamela. Sí. Bueno... Cántenos... Un pedacito de esa canción. Yo... Soy un vagabundo... Y ando por el mundo... Derrochando amor... Yo... Soy un mujeriego... Puro y muy sincero... Con el corazón... Me gusta la farra... Las mujeres buenas... Vivir con amigos... Paseando botellas... Me gusta la vida... Me encanta el amor... Soy un aventurero... Con el corazón... No, tiene una voz que... Total... Como que uno la escucha y uno dice... Guau... Quiero como seguir escuchando... Pero... Bebiendo... Como escuchando... Y tomando de uno... Porque... El acento... La forma de cantar... Como... Como que... Lleva como... Esto es despecho... Mejor dicho... Vámonos... A tomar... A beber... Como dice... Y llegas con esa canción... Quiero beber... Señor... Así es... Esa es la canción... Y yo sé... Y pues... Primero que todo pues... Bueno... Todos con la ayuda de Dios... ¿No? Primero que todo... Pero yo sé que muchos... Van a escuchar esa canción... Y van a tener... Un buen trago al lado... Sí... Así es... Bueno... Si tuviera la oportunidad... De grabar... Un dúo... ¿Con qué artista lo haría? ¿Grar un dúo? Sí... La verdad... Eh... Bueno... Yo hice a Tandiriano... Yo hice a Bucaramanga... Me gustaría mucho... Lear un dúo con... Depende... Lear un dúo... Con hombre... Me gustaría... Con... Pranalba... Jess Uribe... Eh... Con los zapadas... Serían como mis... Jess Jiménez... Me parece que... Que... Tienen... Todo para dar... Y con mujeres... Pran sí... Eh... ¿Quién más? Eh... Toda la jara... Oye... Eso no hay duda... Incluso hasta con mi novia... Que también canta música popular... Y canta muy bien... Yo también... Yo también... Cato muy bien y... Popular... Me queda super bien... Bueno... Regalme... Eh... Otra canción... Mejor dicho... ¿Con qué canción... Eh... Se va... Este momento? Yo creo que... Voy a cantar un pedazo de una canción... Que yo creo que va a ser... Yo creo que va a ser... Un punto... ¿Sabes qué? Punto de partida... Para mi carrera... Para mi carrera... Se llama... No voy a regresar... Ya también la tengo registrada... Por eso voy a... Catar un pedacito... Dice... Voy de aquí... Voy a partir... Lejos de ti... Aunque sea mi condena... Debo seguir... Y encontrar un nuevo amor... Que comparta mi ilusión... Y no me atrapen sus penas... ¡Ja! Piensas que me va a ir muy mal... Lejos de ti... Que voy a volver llorando... Porque la vida sin ti... Se me hace tan pequeña... Y el vacío que dejaste... Nadie lo podrá llenar... ¡Wow! ¡Bravo! Se llama... No voy a regresar... ¿Cómo? Se llama... No voy a regresar... ¡Wow! También es un temazo... O sea... Ahora... Vas con... Un talento y... Y sé que va a pegar muy duro... Y vas a llegar... Como a representar... También... Ese gran género... De la música popular... Con ayuda de Dios... Sí... Así es... Eso es lo que queremos... También me dijeron que... Querías... Como... Hace un regalito... Mejor dicho... Que rifemos algo... Cuéntenos... ¿Qué le gustaría como rifal... Para nuestra gente que nos está viendo... En esa transmisión... Acá tenemos... Como también... Como también... Como también... Los quiero invitar... Eh... Esa transmisión en vivo... Eh... Se va a transmitir mañana... Ocho de la mañana... En Facebook... Como Junior Morales... Eh... JN Producciones Prensa y Evento... Como también... Eh... Mañana en nuestro canal de YouTube... Eh... También encontrará... Esa... Gran entrevista... Para que sepas... Un poco... Y los que... Quieren ganar premio... Escríbanos... Que nosotros... Eh... Le responderemos... Y... Le has entregado tu regalo... Bueno... ¿Con quién nos vamos? Vale señor... Bueno... Es... Aquí tenemos... Unos premios que... Unos patrocinadores... Nos... Nos han dado... Eh... De... Envito 21... Lucero Jeans... Eh... Acá están... De parte... De Luchy Pizza por Metro... Rios Grill... Sí... Hay poco a poco... Llamas a... A la... A la... A la... Es como... Como hacer la dinámica... Para los premios que hay... Entonces... Esto... ¿Cómo... ¿Cómo le gustaría... Eh... Hacer... Ese... Ese... Ese juego... Con nuestros... Eh... Televivientes que nos están viendo en este momento... Como también... Eh... A los que nos va a ver... Las diferentes plataformas digitales... Bueno... Esto... Antes que todo... Un saludo para... Caterina Suárez... Juan Carlos... Díaz... Está... Mi... Locort... Tiago Durán Oficial... Eh... Eh... Sigo mirando... Eh... Está... Costino Viviana... Sí... Osborne Valencia... Tania Suárez de España... Payón Mayorga... Eletri Barberato... Solo para todos ellos... Gracias por conectarse... Y que... Esto... Ya en pocos segundos... Ya en pocos minutos... Vamos a lanzar la canción... Espero que... Eh... Me ayuden a compartirla... Eh... Que la escuchen... Que se la disfruten... Eh... Si a alguno... Eh... Le pasa eso... Pues... Con más ver... Les suba el volumen... Y que brindemos... ¡Un saludo! Así es... Bueno... Pero como... Como hacemos... Eh... Este juego... Con ellos... Como... Como le gustaría... Que... Se ganara esos premios... Ah bueno... En este... Ahorita en un momento... En unos segundos... Vamos a... Ya... Vamos a tener el link... De la cuenta regresiva... De la canción... Que quiero beber... Vamos a lanzar... Vamos a... A publicar el link... De lanzamiento... Y las personas que nos ayuden a... 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 Suscribirse al canal... Y a compartir... A tres personas... Nos envían... La... La foto... Y... Las primeras de diez personas... Se va a hallar... Que camisas... Que... Que unas... Que unas... Que unas... Que unas... Rusas... Unas comidas... Que nos... Los patrocinadores nos... Quisieron a... Ayudar... Y al último... Una serenata... Que se la gane... Ya no hace nada... Yo mismo voy a ir... Con todo... A donde sea... Que sea aquí en Bucaramanga... No... Pero está... Y bueno... Yo también las plataformas... Que ahorita es como... Eh... Lo más... Eh... Cercana... A la gente... Y es mucho más fácil llegar... Mucho más... Eh... A las personas... Señor... Bueno... Danilo... Regálenos redes sociales... En donde lo podemos... Contactar... Mejor dicho... En toda... La información... Para saber un poco más... De tu trayectoria musical... Sí señor... Eh... Un saludo para Juan Rey... Eh... Es uno de los músicos... Que me ayudó a mí para... ¿Para qué? Para... La grabación de... De mi tema... Ahí está Juan Rey... Juan Rey... Sí señor... Me pueden seguir como... Danilo Suárez Oficial... En Instagram... Eh... En YouTube... Me pueden seguir... A mi canal... Como... Danilo Suárez... A tu salud... Y en Facebook... Aparece como... Danilo Suárez... Así es... Bueno Danilo... Eh... Ya como para despedirnos... Eh... E invita... E invita a la gente... A que no se pierda... Este gran lanzamiento de ahorita... En pocos minutos... Señor... Ya en pocos minutos... Ya van a ser las seis... Ya casito... Eh... Un saludo para todos... Me despido... Con un gran cariño... Espero que les guste esto... Para mí... Mucha alegría también... Compartirse con ustedes... Y bueno... ¡Danilo Suárez! ¡A tu salud! Ya para despedirnos... Eh... Regálenos... Otro pedacito de esta... Gran canción que se estrena... Hoy... Y muchas gracias para... Para Junior... Morales... Para que también lo sigan... Eh... Muchas gracias... Eh... Para mí... Esto es de verdad... Muy placentero... Eh... Gracias por el tiempo... Que tomó por la entrevista... Yo sé que vamos a tener... Muchas más... La verdad... Eso no es... Eso es el comienzo... Pero no el final... Siempre estaremos... Eh... Muy pendientes de tu carrera musical... Mejor dicho... Eh... Siempre... Vamos a estar muy en contacto... Y siempre... Eh... Llevándole las primicias... Eh... A todos nuestros seguidores... Para que... Sepan... Un poco más de... Tu trabajo... Y de tus grandes éxitos... Que muy pronto lo estaremos viendo... En las mejores... Eh... Tarima... A nivel... Nacional... Y por qué no... A nivel internacional... Amén... Así es señor... Señor Junior... Así va a ser... Con la ayuda de Dios... Y vamos con TOA... Así es... Muchísimas gracias a todos... Bueno Danilo... Regálenos... Otro pedacito... De esta canción... Dicen... No dude cantinero... Que traigas a botella... Que hoy vengo a desahogarme... Tomemos mis amigos... Porque con esta pena... Yo quiero emborracharme... Espero que me entiendan... Que si me ven llorando... Es porque la recuerdo a ella... Pues ya... Que se marchó... Y solo me dejó... Aferrado a la botella... Quiero beber y beber... Quiero tomar y tomar... Para poder olvidar... A esa ingrata que se fue... Quiero beber y beber... Quiero tomar y tomar... Para poder olvidar... A esa ingrata que se fue... ¡Gargo! ¡Qué temazo! O sea... Gracias... Para mí yo digo que... Este va a ser un temazo... Total... Que va a llegar... A otro nivel... Mejor dicho... Sí señor... Bueno Danilo... Muchas gracias por acompañarnos... Y compartir... Un poco de... De este gran... Sencillo con todos nosotros... No olvide que... Mañana... Ocho de la mañana... Facebook Live... En Junior Morales... Como también... En nuestro canal... De YouTube... Encontrará... Este... Esta entrevista... Como también... Su gran... Sencillo... Súper recomendado... Para que lo sigan... En todas las redes sociales... Como Danilo Suárez... Súper recomendado... Muchas gracias... Gracias... Chao... 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 Gracias por ver el video.